Bienvenidos a continuación, 100.9 Hits 100 presenta, junto con Subway y Smith & Dorlas. Entrevista de día para Awey, nos se llama Bombenina, Sr. Adriano Nanof. Día de festival de película, cuando comienza Awey. Sr. Nanof, buen día, Bombeni. Bom día, bom día, y muchas gracias por la invitación aquí, y buen día para todos los oyentes. Ya que te promete, me gustaría mencionar un nombre, un fan, un tiki, una zona de Aruba, pero corriendo con tu papi, un papiamento de Aruba. Sí, muchas gracias. Bombeni, Bota es ingeniero de sonido, me te compre, desenhador de sonido. Desenhador de sonido, sí, de Fundación Cine Aruba. Ok, fuera de trago sonido, ¿cuál es trabajo y tal? Si puedo describir la función aquí. Sí, bueno, nos nacimos en Aruba, nos tenemos una raza de Aruba, nos tenemos una raza de películas. Y para mitad especialista en sonido, nos da unos los trabajos, tres cosas, para muchos, para teenagers y para adultos. De una película, Bota, decidí, ¿cuál es sonido de la zona? ¿cuál no? Sí, 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 exacto. Y si vamos a hacer, ¿cuál es la vida o no? Sí, porque me hace, me hace, me hace, es captura de sonido, me atrasa, ribesonido, me hace también fully recordings, para poner el sonido que nos quiere, que el director quiere, en la película, hace grabación de música, pone todo el sonido de la película. Porque hay una cosa que no se sabe, pero si el sonido está malo en la película, voy a ver que es película, pero la película está malo, y por estar una película muy bonita, pero si el sonido está malo, turco está malo. Turco está malo. Sí, si el sonido está malo y la película está malo, no hay nada. Ah, ok, ok. Por estar ahí aceptable. Sí, exacto, exacto. Aquí rado nos está bien bien con el señor Nanof. Por lo menos nos está bien un rato para el señor Juan Francisco Pardo. Esto explica más, ¿cuál es el festival de la película que está comenzando hoy en el viernes? Ingelag nos está haciendo un festival de playa de film desde 2021. Es aquí, ¿cuál es la edición de la película? En el festival, en general, el principal objetivo del festival está para promover películas en el local, pero también para crear una plataforma para showcase talento en el local. Pero ahora nos está combinando un poco con películas en el internacional. En el festival, nos está abriendo un call for submission. Entonces, nos está haciendo personas en el oficino de la película. Entonces, para el festival de año aquí, nos está abriendo el año pasado. Mientras que el festival está en el novembro, entonces nos está haciendo en el abril. Entonces, después, ahora en la mañana, tenemos una comisión de cine o actúas en el película, entonces nos está haciendo en la selección. Entonces, la selección también está en el jurado, no. Antes, nos está haciendo un panel de jurados que está en el internacional, pero también local. Antes, nos está creando un programa que está basado en lo que nos está haciendo. Entonces, nos está comenzando con el festival, con el programa de películas artísticas, pero también nos está haciendo películas internacionales, con el cuarto film, como se dice, películas corticas. Y nos está haciendo también películas que nos está creando una categoría que se llama Kingdom of Shards, con la isla del reino junto con Holanda. Entonces, la categoría Akinana es una categoría de competencia, entonces tenemos diferentes premios para la categoría Akinana. Entonces, ahora nos está haciendo un premio de jurado para Kingdom of Shards. Nos está haciendo la mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor cinematógrafo. Entonces, quizás es interesante para mí mencionar quién es el jurado. Nos está haciendo la invitación de Nathalie Birmans, que está en la residencia de Los Ángeles, pero esta es parte de Aruba. Y nos está haciendo también un artista que está haciendo un jurado de Aruba. Nos está haciendo Germán Gantz de Corsow. Y nos está haciendo de Holanda, nos está haciendo Leo. Me acuerdo, es fama también, pero nos está haciendo un jurado. Entonces, el jurado también vota para todas las películas que nos quedan en categoría Internacional. Entonces, la categoría Internacional también nos está haciendo un premio de la mejor película de categoría Internacional, pero el premio también de los jurados no. Entonces, ahora hay actividad en un lugar a fin de semana aquí, que comenzó a jubilar en la UO, en la casa de Brems, que nos está haciendo 1 y 6 horas. Entonces, en inglés, era una escuela de medicina, pero antes era una escuela de Fine Arts Academy. Entonces, en inglés, nos está llegando a Riba, que es la denuncia de Villamina Strat, entonces, tenemos el parque de Brems y Arens, que es el centro de la ciudad. Entonces, en inglés, nos está ya, ya viernes, con el 12 de julio, por de 8 horas para 10 horas, pues es actividad de 8 para 10 horas, pero es portada a abrir de 7 horas y me. Y nos está también ya sabiendo, nos está enán con el film de 8 para 10 horas, que es portada a abrir de 7 horas y me. Estábata Juan Francisco Pardo, coordinador del proyecto Cine Aruba. Nos puede tener un auto tapita, ni ahora con el fardo conversando. Señor, no, 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 ni que pita el auto, y está efecto vivo. Sí, está efecto vivo. Y a cosco está con el tour en Estados Unidos, que tiene un ron de grabación, por la parte de grabación. Si buscamos un auto, y pita, pues, ok, está. De Bacaia. De Bacaia. Y si buscamos un prequete, ah, ok, está, de Monde. O, tiene pita, y tiene un prequete, o, está en parte de, si usted está en la ropa, y está bien, está bien. No, tiene un hobby verde. No, está en la película, pero está en parte de la historia. No, está en la ropa, lo que pasa está en otro camber. Y, normalmente, el bosco, no está en la película. Pero si el mestre pone algún sonido, que tiene cosas, que está en la ropa, cosas que está en la ropa, que pone, y hay gente que está en la ropa, que la película está pensando, oh, ok, no, 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 no escucho algún cosa, que está pasando, que está en la ropa, que está en la ropa. No, 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 Esa amplia experiencia, de eso, que está mirando la película. Sí, sí, sí. Esa amplia su comprensión. ¿Qué es lo que está haciendo en el festival? ¿Qué es lo que te ha dado como profesionales? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te ha dado en el festival? Sí, sí, sí. No, 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 está en la ropa larga, no, no, no. Otro. Cambia. Sí, sí. Que me da bota baisinha, es uno que está participando en el workshop. Sí, sí. Para traer de un minuto de tiempo. Sí, es cosa que, un minuto, pero, tengo que usar, es un minuto, bueno, vamos a tener producir el sonido, grabar y filmar, también con la idea de que Kiko es sonido por estar bueno aquí, Kiko nos meter pone, of planear, no, no, bota bais grabar, si tiene ropa y sonido de caía, si tiene algún auto bais dar un pito, of no, 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 bota bais, hace cosas, para, bota bauta, más mejor, y para render, guac, y sentir película, más mejor. Bien. Y no solamente, quizás, para películas, que no está produciendo, para poner aquí en Aruba, comercial, todo eso, no está interesante, para no producir propaganda para televisión, por ejemplo, para online, media, no también para participar. Sí, sí, el workshop aquí está abierto, nos tiene más información, arriba, el site de Cine Aruba, y, sí, está abierto, está por abrir, el horizonte, para romper, para que, como por haza, es diferente. Es decir, está abierto, para mí, me, siempre, pensar, me tiene experiencia, pero, tú, me hago algún rango, de sonido, o de películas, si tiene algún workshop, me por bais, me está abierto, me está abierto, me nunca, me nunca, me dice, ah, me sé turco, me no sé turco. Y está abierto, importante, para ver, que, otro rango, tiene experiencia, y que, me sabe, me por mejorar, arriba, parte aquí, me por cambiar, algún cosco, me no sé, me, me traje de una manera, pero, por estar de otra manera. que, contando de experiencia, contanos un poco, de buena experiencia, Naruba y Afo. Aquí, Naruba, me traje, ropa, con películas de cine, Aruba, y me hacé también, un par de proyectos, con otra compañía, con bien aquí, para grabar, filmar aquí, me grabar, ahora, luna pasada, me traje, con un proyecto, con un, un celebrity, de, afuera de Aruba, no graba, un, un, un pinta de, un video, y me grabar con él, pero, en Brasil, me traje, ropa, ropa, tengo, con grabación de audio, para, música, y también, más especializado, en comercial. En comercial. Sí, 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 me traje, un estudio, tan ropa, en Brasil, y estaba, una experiencia increíble. Y, ese, ¿y está, Aruba? Ya, para algún año, ¿y está aquí? Sí, sí, algún año. ¿Ya sabros, el workshop, está en el parque de Burenches, delante de la casa de Burenches? ¿De un parque? Sí, sí, en el barrio para ir. ¿Y en el auto está pasando en el taxi, para tener un turista, para un restaurante, etcétera? y, con la idea, para el participante, no usar todo elemento, en su película. Está un minuto, un minuto, está pasando rápido, o, si es bocquera, o, por poner, copos detalles, bajar, si es, basta un tico más lento. Es decir, es arte de película, o, por cambiar, es, el tiempo, con el filmación. Los Unidos. ¿Y en el barrio, no estar en casa, o, en vacaciones, o, en el barrio, escuchando en el momento, aquí, en el barrio, que te interesa, que no te mira, que te gusta la música, ¿no? ¿No puedes participar también? ¿Cuánto me pago? No, no, parte de el workshop, está un workshop, que se va a tomar, de seis horas, para siete horas, seis pas siete, un hora, solo, me sirven con el teléfono, con la cámara, pero el teléfono, hoy en día, para comenzar, está más fácil. El teléfono está trajado, y, 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 el teléfono, con CapCut, donde el programa, con el turco, que se usa. CapCut. CapCut, sí. Y, por bien, para, 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 un tico, y, nos de Cine Aruba, está planeando más, workshops, que hay aquí. Ok. Nosotros, tenemos un break, que aquí, nos está bien, back Juan Francisco Pardo, está informado, más de, tocante festival, y, película, nos vamos a concentrar, durante, tres días, ¿no? Sí, está dos días, y, tercer día, está para, invitación, está para, cineasta, con la bien. Ok. Festival de película, Playa, Playa Film Festival, e, fin de si Mang Aki, na Aruba. Softway, saludable y fresco, saborean duchy, soft, wrap, flatbread, of un salada, o buo ingrediente, ng favorito, pide hacer un softway, make it a combo, con dos cookies of chips, refresco de 20 oz, awa, of upgrade pa juice. Ipanduna mo pang ito, ke extra, pide a topping de avocado, e topping de avocado, pero tahas mo pang o salada, mas may oida, basta awimis, na bollokalidad, di Softway preferido. Softway, make it what you want. I'll do anything for you, I will go the extra mind, a promise I'll make to you, I will go the extra mind, to ensure I see you smile, I will go the extra mind, you can call me anytime, I will go the extra mind, what's the hot light, I'll go extra, to protect you, I'll go extra, my love for you, I'll go extra, I'll go the extra mind, caring for you, I'll go extra, and staying true, I'll go extra, one thing I can guarantee is, body and group will go the extra mind, extra, extra, body and group will go the extra mind, Cuido de Boobonan, ta di gran importancia, pa un vista optimal, pesei, confia den e experticio, i experiencia, di Optical Leslie, pa un examen de Boobonan, undanos por brindabo, solución i consejo. Skoge pa un montura mas moderno, siguiendo e ultimo trend, of pa algo mas classico, of pa contact lens, Optical Leslie, tei pavo. Protección ta parte di Cuido, pesei na Optical Leslie, nos ta ofresee diferente opción, adicional de nos colección di glasna, di alta calidad. Pa bo próximo control di vista, pa bo brel di vista, bo brel pa solo cu aumento, i bo contact lens, tu ma contacto cu Optical Leslie. Abri di geluna pa gembierna, di ocho e mei di mainta, pa sei sordi e tardi non-stop, e già sabra, di nuei bordi mainta, pa sei sordi e tardi. Optical Leslie. Lloyd Smith Boulevard, 624, na telefón 582-0844. Vim tomar un break durante un día super drug, na Smith & Dorlas Coffee House, pa sobozacaba, onda pa saborear un bon coffee, of un delicioso té orgánico, acompañar pa un douche brooche, bolo of salada. E special, que Smith & Dorlas ta per curar, pa preparar pa boco hope e amor. Pa nos cliente nancuta preferar té, 100% orgánico, i liber di cafeína, tin 6 tipo, co bom esterbi in purba. I pa e paladar diferente, e bombay chai, un té exótico, un mescla di cinnamon, ginger, nutmeg, e black tea. I pa nos juventud, a parte de caramell i moca frappuccino, awortam betim cookies and cream den coffee friu, na Smith & Dorlas. Vim disfrutar di nos espacio ideal pa fiesta, of para reunir co amigonam. Nostra habritur dia di nuevo ordi mainta pa 6 soja tardi, i ce sabra di nuevo ordi mainta pa 2 soja tardi. Llama trempan pa reservar na telefón 588-4888. Smith & Dorlas Coffee House. Tapa es un ancusa di compartite mi bon ambiente. Continuando con informacion, apache festival, que tu comisar e weekend aqui, Awe, por cierto, tu comisar na Brantis, e saque, Awe, noci, ta quanta hora, mener? Ta comisar 8 hora, pero 7h30, ta abri, pa e público. Público. 7h30 por iega, Brantis, saque ta net, tu andes a un aprendizaje? Último piso arriba. Si, e festival ta, co, dinhe, rooftop. Ok, fabuloso. E entrada, pa e noche? Entrada, pa e noche, ta, jazz rolling. Jazz rolling. Si. Ok, hopi bom. Juan Francisco Pardo, ta informar, que tu vai concentrar iba película, na nota caro, e ta explica si. Pero, ta interesante, pa mencionar, que ya sabra, de 6x7, nos tabai tin un taller gratis, un da joven adulto, na po participa, durante el taller aquí, e personas, na po participa, por si a más, compajase película, cortico, de un minuto, pero de un solo take, que no sabai corto, que no sabai filmar, de consamento, de final de un minuto, que men, eta algo, hopi gasell, agitame pa, hene nam ving, macmeikune, psobra, nosa, eta ir nota fokus, hopi, combo tahasi, un película, profesionalmente, eta mas tanto pa, have fun, ea tarde na anang, oso, tabai, eta mas tanto, hands on, que men, di biar, nos tabai trae película, que men, eta menos, teoretico, que men, eta mas, activo. E, ja domingo, nos tabai, serai festival, que ea premio, ea noche de premio, ea award ceremony, que tabai, toman lugar na Santos, di lante di Fort Saltman, ato enano, se tabai entregare premio, na turi e categoria, non conostini, que men, na me, e seta dia, e già domingo, 21 di juli, a nosin, e filmenker, forale sonan di corso, tabai bini, panam pelicula, que men, nosin, filmenker, di e pelicula, cash shot, e, nosin, tambe di, esunan, que ta buscando juni, se hai nata bini, di corso, e e filmenker, sandi a ruba, tambe, poso me po menciona, un poco di e filmen, di en categoria, di Kenna Man shorts, nosin, filomenna, di, di, ta Roni, d'hotel, pero, e cruzo, tra sta, gispa hari, anto, nosin, tambe, e carta, a gesun, que ta di desiree cruz, qua donsito, ta acto, den e film, de onde filmen, e, nosin, ja, engeleg, nosin, varios, da, varios, ibiya, akita di corso, anto, nosin, di Holanda, tambe, e, ja, di, esuna, internasional, nosin, diferente, nosin, di, ja, Holanda, da Kenna Man shorts, pero, nosin, man bisa, di, di, merca, di, panama, que, nosa, hai, hopi, hai, aquí, europa, e latina america, ta hopi, den e internasional, hai, aquí, nosa, quiz, para, si, menos, pelicula, largo, so, nosa, pura, cada, aña, cambia, un poco, para, ser, un poco, diferente, que, men, aña, aquí, nosa, más selección, de, pelicula, cortico, anto, entonces, antoche, normalmente, nosa, se, falta, un lugar, aña, fulda, pero, aña, si, anoche, anto, na, branch, cada, nosa, cambia, como, esa, venue, para, si, más, leo, también, para, in, un porting, diferente, que, men, tu, aña, et, algo, diferente, diferente, e, viaja, aquí, na, branches, no, bim, para, comprar, hermant, siempre, roba, tabai, branches, antes, tabai, compra, plywood, crash, range, tools, no, bin, edifício, de, branch, más arriba, e, último, piso, edifício, completamente, renovar, e, pa, familia, Harms, Arans, e, ahora, aquí, arriba, por, use, facilidad, aquí, para, el festival, contamos, un poco, ahora, llegue, para, festival, botella, ché, todos, y, chico, te suceder, botella, un stúl, para, cinta, y, después, te salvo, dentro, teatro, chiquito, aquí, bosta, presentar, película, sí, nos, tenemos, un rango, delante, un host, que, también, toma, eh, la placa, va, para, está, desflorando, y, botella, arriba, y, arriba, nos, tiene, tu, estúl, está, beach, stúl, patio style, beach style, beach style, sí, 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 está, una experiencia, está, sinero, siempre, hace, eh, eh, presentación, mané, así, que, está, pone, un, un tic, diferente, para, bó, bá, eh, tiene, un, good time, con, un amigo, non, está, opinas, y, a, y, o, que, a película, no, nos, hay, aquí, naruble, que, está, diferente, que, está, independente, que, pone, ah, bó, pence, un tic, diferente, no, tan, et, pop, corn, movie, de, con, botur, película, bó, quer, come, popcorn, pero, está, un tic, diferente, no, sentido, de, que, bó, pence, un tic, más, riba, e, assunto, c, está, ten, película, e, está, un, diferente, bon, tin, hop, película, assim, de, arte, también, na Aruba. E, contenido, está, más, relevante, para, para, nos, aquí, na Aruba, también, y, una conexión, especial. Sí, sí, y, con, la selección, aquí, nos, tenemos, películas, de, todo el mundo, nos, tenemos, películas, India, nos, tenemos, películas, Poland, de, UK, y, películas, de, Isla, Curaçao, con Aruba, está, un, importante, nos, está, desarrollando, muchas cosas. De una noche, ¿y, cuántas películas? Nos, tenemos, un, películas, dos, películas. ¿Cuántas horas, te acabas, Mardugá? No, 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 esa, es, es, película cortada. Ok, y, esa, nos, papi, memoria, con, el, programa, tiene honor y 30. Ok, hope es bueno. Interesante. De una película, está, hope, hope es nice. Y, por, vamos a alcanzar tour, pero, al menos, si, boas, cinco, seis, ocho, por, alcanzar de watch tour. Sí, 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 claro, y tour está, está diferente. Nos, tenemos, animación, nos, tenemos, art, films. Ok. Y, nos, tenemos, internacional, films, y, nos, tenemos, eh, selección, que nos, tenemos, a kingdom of shorts, que está bien, película de, el reino holandés. Ya. Ahora, está comenzando, en noche, siete horas y media, y, acaba, para, está, acaba, para, diez horas, más tarde. Ok. Entonces, ya sabrán, anoche, también fuera de, el taller, también tiene, el parque, también tiene, también tiene, presentación de película, sí, sí, también, es más un costo. Dos días a seguir. Dos días a seguir, sí. Ah, y ya sabrán. Sí, y nos tiene, eh, cineasta, no, con bien, nos tiene, hop y hände, de Aruba, también, nos tiene, hände, con también, for de, corzó, y nos tiene, un cineasta, con confirmar, con bien, for de, Holanda. Ok. No, no, hay papián, tí, también, para, 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 dar, un, explicación, más, más, de película. Ok. Se está, ya sabrán, y ya sabrán, todos, el horario también, se está, también, comenzando. Exacto. Todos, se está, se está, a tarde, de, el patio, está, y, y, se está, comenzar? A seis horas. Seis horas. Manhán, ya sabrán. Manhán, ya sabrán. Ya sabrán, seis horas, se está, comenzar, el workshop de sonido, y, diseño de sonido, con el experto, el señor Adriano Nanof. Y, filmación también, se está, turcos juntos. Junto. Turcos está juntos. Seis horas, en el parque de Brinche, ahí de Lanti. ¿Cómo está, Melto Arbollega? ¿Cómo está? ¿Está gratis? ¿Está gratis? Sí, sí, el workshop está gratis, sí, el workshop está gratis, por el trabajo, y, el guy que está, muy grande, con un t-shirt de Playa Film Festival, está a mí. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Y, día domingo está en Santos. Sí, día domingo está, privado, está en el award ceremony, con un premio, para cineastas, para actores, así, también, con nosotros, que, estimulamos, filmmakers de Aruba, y, vamos a poner, para actores, vamos a actores, así, vamos a actores, y vamos a ganar. Sí. Y, nos está incentivando, todo el mundo, para poner, su película, arriba, para el Festival Festival. Si, vamos a tener tiempo, para actores, para ir aquí, actores, para el año siguiente, 20 y 25 está viniendo Tiene la oportunidad para poner Participar Seu Cruz, buen día, para bien con el programa Casa de Brentes tiene una entrada especial Para baile en el penthouse Direct off 530 Via la escuela de medicina Tiene la entrada Entrada regular Y tiene la camisa Para arriba Para el rooftop Tiene la entrada delante Via la escuela La edad de admisión ¿Cuál es la edad de admisión? ¿Cuál es la edad de admisión? Bueno, para el futuro Nos avisa Si puede venir Con un hombre más joven Si el teenager está ok Pero es para mucha No está Tiene cosas que están No está sensitivos Con algún cosas Con el PORWAC Pero Es mucha No va a comprender Es decirte cosas Es contenido Es contenido ¿Cuál es la edad de admisión? ¿Cuál es la edad de admisión? ¿Cuál es la edad de admisión? ¿Cuál es el proyecto? Pero, más o menos ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la edad de admisión? ¿Cuál es la edad de admisión? Si se les daño No está en la edad de admisión Llega Gracias por ver el video y no estuve más tarde.